Directivos de la institución universitaria CESVAC anuncia la implementación de una guardería infantil de paso para cuidar a hijos de estudiantes de esa universidad y que les sea problema para continuar con sus estudios por no tener con quien dejarlos en horario de clases. Se busca que estas madres y padres no interrumpan su carrera por tener que cuidar a su prole. Bueno, la guardería de paso universitaria es una idea que ha ido madurándose a través del tiempo debido a que gran parte de la deserción de muchas de nuestras estudiantes y por qué no de los varones también se debe a que no tienen con quien dejar a sus niños menores de tres años y a veces tienen que abandonar sus estudios, como les decía, porque deben estar con ellos. Entonces se implementa desde ya la guardería de paso universitaria que consiste en que los estudiantes pueden dejar a sus bebés durante el tiempo que ellos estén en clase. No va a ser permanente, es decir, no funcionará de 7 a 5 de la tarde en forma continua sino como le decía a los amigos y amigas televidentes los estudiantes pueden dejar a los niños, a sus pequeñines, mientras están en las jornadas de clase. Por decir algo, ellos pueden dejar a sus bebés de 7 a 9 y media suben a compartir con ellos un momento porque esto va a funcionar en Santiago Apóstol allá va a ser el centro de acogida para los bebés y luego entonces podrán regresar a su clase y estar compartiendo con ellos permanentemente. Ese es el fundamento de la guardería de paso universitaria. ¿Esa guardería de paso universitaria, desde cuánto se implementa y dónde? Bueno, en este momento ya se están haciendo las adecuaciones yo pienso que a partir del 15 de marzo estará funcionando en Santiago Apóstol al lado de la iglesia de Santiago Apóstol ahí estaremos haciendo la recepción y es para los hijos de los estudiantes de la institución universitaria SESMA es decir, no es abierta para todo el público sino específicamente para nuestros y nuestras estudiantes. El costo para que les cuiden a sus hijos con todas las garantías será de 10 mil pesos diarios dineros que serán invertidos en el pago de los y las profesionales que atenderán a los infantes. El costo no incluye alimentación. No, los papás para evitar inconvenientes llevarán cada uno, debido a que son menores de 3 años su teterito o su lonchera y ellos serán quienes les proporcionen el alimento a sus hijos allá en las instalaciones de la guardería de paso universitaria Guillermo de Castellana.